Lishonavi, la especialista del Centro Nacional de Huracanes, señaló que la intensidad de los fenómenos naturales que se pronostiquen para este año dependerá de diversos factores como es la temperatura del mar, que ha estado muy cambiante debido a las condiciones climatológicas. El funcionario federal hizo un llamado a la población a estar preparados, ya que así como puede ser una temporada activa que no afecta al país, podrá ser una temporada poco activa que destruya algunas partes de la República Mexicana. Les voy a hablar sobre todo cómo estuvo la temporada de huracanes del año pasado y los problemas que aún tenemos y nuevos productos para ayudar a la población que está emitiendo el Servicio Nacional de Estados Unidos. Es un problema al azar que muchas veces cuando coinciden todos los factores se hace que se produzcan más huracanes que en otros años. Y este año que pasó, tuvimos temperatura del mar, condiciones de humedad bastante fuertes y eso hace que se formen más los huracanes. Durante su visita a la ciudad para participar en el decimotercer Seminario Internacional de Huracanes 2018, Lishonavi le informó que la temporada en el Pacífico comienza el 15 de mayo y en zona del Atlántico el primero de junio. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Urgina Vazelis, Notivision.